Para la presidenta del Colegio Médico de Honduras, las protestas van a continuar si no hay un acuerdo con el gobierno, ya que ellos no están dispuestos a sentarse a negociar mientras no se deroguen los PSM. Además, manifiesta que ellos no van a negociar a espalda de sus agremiados. Justamente reclamando esos dos derechos, salud y educación, unidos en una plataforma de lucha, que lo que busca es la derogatoria de esos decretos que no hacen más que convulcar derechos y convertir estos dos grandes derechos humanos en servicios que el Estado quiera ofrecer a la población como garantía. Aquí estamos pidiendo, exigiendo que se deroguen esos decretos ejecutivos, que no les tarda más que cinco minutos al presidente hacerlo y que nos sentemos a plantear cómo vamos a garantizar el acceso a salud y educación en forma plena para la población. Y así van a ser en todas las convocatorias porque el pueblo decidió ponerse de pie y reclamar sus derechos. La Policía Nacional se mantuvo tranquila y pendiente, aún garantizando la seguridad de todos aquellos que participaron en las manifestaciones de manera pacífica que se realizaron en el Boulevard del Este. Hasta el momento no se ha dado ningún tipo de evento en el que haya que utilizar algún tipo de fuerza, por parte de la policía. Igual las personas que se están manifestando hasta este momento no han ejercido ningún tipo de violencia, más que coartar el derecho que tienen las personas a la libre locomoción. Hasta el momento venimos incluso dándole seguridad a los manifestantes porque nunca falta algún vehículo que pueda, de exceso de velocidad, golpear a uno de ellos. Estamos tratando de evitar todo este tipo de eventualidades que nos vayan a dar. De igual manera, ellos tienen que entender que no pueden bloquear la libre locomoción de los restos de los ciudadanos que no están participando en la manifestación. Para Noticias, les informó Edi Andino.